Y de ella usted no más, como nuestro entrevistador especial, eso que una hermosa reina de Santa Catarina Mita, cayera en la mira. ¿Qué tal? Puchica, Alicia Villarreal. Bueno, vamos a hacer esto rápido. Tú porque tienes que hacer, yo porque me tengo que ir. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Sí, me parece bien. Si quiere, me entrevistas tú a mí, no yo a ti, porque me estás atosigando con las preguntas. ¿Te parece? ¿Sí? No, no lo he entrevistado. Pues no sé. Este es mi segmento, si no, ¿cuál es tu nombre? Jennifer. Jennifer. Si quieres, le ponemos la entrevista a Jennifer al entrevistador. Le podemos poner así, si quieres. O me das permiso para empezar. Sí, le doy permiso. En su programa. Gracias a Dios, es mi programa, porque si fuera de alguien de más. Sí, creo que es cierre. ¿Verdad? Bueno, miren con quién nos encontramos. Estamos en Guatemala, en Santa Catarina Mita. Ella es Jennifer Paola. Ella es la reina del ganadero. Fabiola. ¿Cómo? Fabiola. Fabiola. O sea, claro, resulta que yo soy el que me equivoco todo el tiempo. ¿Cómo es Fabiola o Paola? Es Fabiola, le dije Fabiola, es Fabiola. ¿Ah, sí? ¿Es Fabiola? No. Por la canción, ¿verdad? Bueno. Me salió Gatía Fiera esta, ¿verdad? Un poquito. ¿Poquito? Sí. Pero, ¿esas sí que se han de enojadas o...? No, lo que pasa es que yo trato como me tratan. Si estoy tratando así, yo lo voy a tratar así. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Te parece? ¿Sí? Gracias. Perfecto. Perfecto. Ella nos va a contar un poco acerca de su reinado y los proyectos que tiene como reina del ganadero. Bueno, lo que yo pienso hacer es una vez tomando mi puesto... Permíteme, metí mi micrófono. Permíteme, metí mi micrófono. Permíteme, metí mi micrófono. Vamos a volver a conversar. Me encanta. ¿Sabes qué? Bueno, el micrófono... Vamos, vamos a... Vamos a calmarlos. Vamos a traer el arreglito, por favor, así. Tal vez se pueda ir a arreglar para la noche, pero... ¿Verdad? Este es un arreglito sencillo que nos regalaron aquí en la Muni, pero... Este es muy bonito, pero yo prefiero regalárselos a ustedes, a las madrinas. Entonces, felicitaciones por la... Gracias. Por el reinado. Ojalá que lo vean bien, no dudo que lo van a hacer bien. Y nos encontramos... ¿Está corriendo, verdad? Bueno, nos encontramos aquí con Jennifer, ¿verdad? Jennifer. Jennifer, ella es la reina del ganadero. Ella nos va a contar un poco acerca de su reinado y los proyectos que tiene como reina del ganadero. Bueno, mis proyectos son representar a los ganaderos. Bueno, lo mejor que pueda y... O sea, dame mi arreglito. Yo no puedo. Se lo voy. Lo mejor que se vaya, ¿no? Ahí se lo dejo. Entrevítenlo, ¿estás? ¿Cuál es su nombre? Jennifer. Jennifer, esto es una broma de la mira con cariño. Esto es una bromita. Un aplauso, por favor. Gracias. Es una bromita para la mira con cariño. Con mucho cariño.